... Señoras, señores, bienvenidos al Teatro Adolfo Masillá. La representación va a comenzar. 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 Bueno, impresionante. Ya habéis, ya habéis, ya habéis, ya habéis, ya habéis podido sentir que tenemos lo mejor de este país en humor. Y he salido de la T4. , amigos, ya habéis, ya habéis, ya habéis, ya habéis, ya habéis... ¿Habéis ido? ¿Habéis ido alguna vez a la T4? ¡Qué distancias! ¡Qué distancias! Mirad, si Willy Fogg tuviera que pasar ahora por Madrid no da la vuelta al mundo en 80 días ni de coña, ¿sabes? O sea, es increíble ¿Habéis ido alguna vez? Mira, seguro que os ha pasado La T4, llegas en coche al aeropuerto en un tren a la terminal y en un autobús al avión ¿Qué? ¿De coño? Eso es un triatlón ¿Qué me estás contando, macho? Había un señor mayor el otro día ahí por favor, la puerta M23 Mira, el chaqueta verde colorado No me diga que tiene que ir usted ahí ¿Cuántos años tiene? ¡86! Pues no llega No llega vivo así que descanse aquí en la terminal que por eso le hemos puesto ese nombre Terminal por usted y ya Tremendo, sí, sí He visto que os habéis reído de mi inglés Os habéis reído de mi inglés ¿Sabéis por qué hablo mal inglés? Porque soy español Los españoles hablamos mal inglés Solo hay un momento en que un español sabe inglés Solo uno Que es cuando vamos a una entrevista de trabajo Solo ahí Cuando dicen nivel de inglés y tú medio alto fluido y escrito Escrito se dice escritis Apúntalo ahí si quiere Los que somos de Madrid aquí te ponen en tu sitio de inglés Siempre te encuentras un extranjero por el centro de Madrid que te dice Do you speak English? Mira, ya con eso sudas Yes, 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 yes Yes De Prado Museum Y tú ¡Oh, ese inglés! ¡Lo he entendido! Yes, 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 yes Y ahí es donde te sale un perfecto acento inglés Yes, yes Siga, todo, red, todo Y a la derecha No sabemos inglés No sabemos Por eso Por eso Luego pasan cosas Como las del Relaxing Cup of Café con Leche y Plaza Mayor Por eso nos pasan cosas Yo tengo ahí a Miguel Ángel y a Manuel Ángel diciendo ¿Qué me vas a decir? No, pero es verdad Perdimos Perdimos los juegos porque estaban los extranjeros viendo a una botella hablar inglés y estaban diciendo ¿En qué idioma habla esta mujer? Había países que se creían que era la delegación turca Bueno Cuando dijeron en la tele que era inglés Bueno, bueno La BBC desconectó Dijo Fuera, fuera, fuera Que no vean esto los niños La tumba de Séspir apareció arañada por la mañana ¿Sabes? Yo estaba ahí Lo estaba viendo Ana y decía Ana Si tienes ese nivel de inglés como el que tenemos todos ponte a alguien de sordo mudo al lado que pillemos algo con los gestos No, digo yo aunque sea el de Sudáfrica ¿Sabes? Ese que se lo inventaba aunque sea ese Y el tono El tono fue tremendo Madrid It's a wonderful place Parecía que estaba hablando para extraterrestres Amigos de Marte Nos vemos en Son de Paz Que nos podría haber pasado a cualquiera Nos podría haber pasado a cualquiera porque no sabemos inglés Mirad ¿Queréis saber nuestro nivel de inglés? Cuando lleguéis a casa poner en YouTube Emilio Botín en inglés Presidente del Banco Santander Hablando castellano muy listo Ahora, hablando inglés parece un personaje de Barrio Sésamo Le vais a ver Si ponéis Emilio Botín en inglés vais a ver algo así Hello everybody I am Emilio Botín ¿Eh? Y tú chita ¿Sabéis lo que le falta decir? I'm happy to stay To stay del verbo To star ¿Sabéis? Tenemos que aprender inglés porque todo queda mejor en inglés Cuando dicen que Michael Jackson es el mejor artista que ha habido encima de un escenario para mí lo ha sido Pero hay que reconocer que le ha ayudado muchísimo el inglés a Michael Te imagínate a Michael Jackson cantando Soy malo Soy malo Soy realmente malo Estaréis asustados ahora ahí Hasta el grito de Michael en inglés Eso es poesía Fíjate aquí cómo sería ¡Yepa! Tenemos Muchas gracias Aprovecho para beber Os voy a dar un consejo Os voy a dar un consejo importante para el que quiera aprender inglés Ni se os ocurra ver un programa que están echando en Telecinco y en sus cadenas que se llama Más allá de la vida Y sale una señora inglesa que se llama Angermen que habla con los muertos ¿Habéis visto ese programa? Bueno Quien no lo haya visto que siga y fuerte y constante Ahora el que lo haya visto el que lo haya visto que no lo vea más Sentido común ¿Cómo vamos a gastar un minuto de nuestro tiempo en aprender inglés cuando en ese programa estamos viendo que lo primero que hace un ser humano al morirse es aprender inglés? En ese programa estamos viendo que un tío que la palma el lunes por la mañana el martes por la noche es capaz de mantener una conversación fluida con Angermen en inglés en inglés avanzado porque son conversaciones del estilo la sortija de la bisabuela está en el sótano de bajar al mar y no me jodas si no sabía decir hello ayer cuando se despidió ¿Qué vistas? Sí estoy muy contento de estar aquí con vosotros es el cuarto año y es el primer año que ya los expertos en economía han dicho que el año que viene salimos de la crisis yo ya me lo creo me lo creo no aguanto la presión de no saber cuando acaba la crisis no puedo no puedo yo cuando no sé cuando no acaba una cosa me agobio ya no puedo ver en la tele a Jordi Hurtado el presentador de saber y ganar no puedo verlo ¿saben qué nos digo? ese que nadie sabe cuándo va a acabar ese hombre ¿sabéis? que a él parece darle igual porque siempre está feliz ese que sale ahí bienvenidos al programa 300.000 de saber y ganar hoy para celebrarlo está con nosotros Francisco el buen bisnieto de nuestro primer concursante ¿qué tal Francisco? ¡hombre con 90 años ya! estoy contento de estar aquí con vosotros y eso que yo me meto en una crisis peor ahora he cumplido 40 años no lo parece Dani gracias, gracias por y esa crisis es es peor es peor porque eso no puede empeorar ya la crisis de los 40 eso solo puede empeorar la prueba es la duquesa de Alba con 40 era casi casi normal sí, sí yo con 40 estaba de tomar pan y mojar sí os voy a decir una cosa quien esté rondando los 40 es muy peligroso los 40 años si hay niños pequeños decírselo a los padres es muy peligroso y os voy a decir porque es peligroso cumplir 40 años porque para parecer que todavía estás joven a ti y a los demás vas a hacer cosas de joven que tú jamás hiciste de joven tu primera maratón tú que corres 100 metros y ya te da flato que jadeas jugando a la Wii yo el otro día para hacerme el chulito hice mi primer salto en paracaídas yo que no he hecho ni el salto del tigre y ojo ojo cuando estás rondando los 40 con ir a por tu primer tatuaje cuidado con ese tatuaje porque ya se hace sobre tierras movedizas ya no sabes si pone María José José María si las letras están en chino si son números romanos no lo sabes cuidado también con ponerte este pantalón este vaquero de joven este que te lo pones y vas andando como un clip de famóvil esperadme esperadme que vais muy deprisa cuidado que los hombres somos tan burros que decimos por mis huevos que cabe y así van tus huevos como huevos estrellados ahí están los pobres sí y ojo ojo a partir de los 40 ojo con ponerse un bañador turbo ¿sabéis qué bañador digo? ese que te envasa el vacío ese bañador palabra de honor la gente te sonríe cuando te ve con ese bañador pero porque se está deshuevando de ti porque ese bañador te lo pones y además te pide ponerte así en la orilla ¿sabes? con los brazos en jarra que estás ahí que tú te crees el vigilante de la playa pero la realidad es que llevas una radiografía de tupito en 3D ahí ¿sabes? se ve hasta para qué lado carga ¿sabes? se ve el tamaño del fusil ¿sabes? si llevas un puro un cigarrito de chocolate se ve se ve y cuidado cuidado a partir de los 40 cuidado con declararle la guerra a las canas porque es una guerra perdida y os lo dice un derrotado esos champús anticanas son tan falsos son más falsos que un ifón de Microsoft te cambia la expresión de la cara porque es un negro que no tenía ni con 15 años pasas de color oso panda a oso de peluche ¿sabes? te lo nota hasta el vendedor de la 11 ¡ah! que presumido se ha hecho se ha hecho calla si no quieres acabar mudo también ¿sabes? o sea sí amigos es así es duro pero es así y yo ya siento con 40 lo más duro es que empiezas a ver que ya ha empezado pequeños síntomas que estás envejeciendo el otro día miro el reloj y según estoy bajando el reloj me preguntan ¿qué hora es? y tuve que volver a mirar el reloj ahora me presentan a gente nueva y yo hago cara pongo cara que me quedo con los nombres ¡ah! sí, 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 sí ni uno ni uno no me quedo con ningún nombre les tengo que llamar a todos igual ¿qué pasa fenómeno? ¿qué pasa crack? campeón ¿qué tal? ¿eh? ni un sí, sí cuanto más años cumplo más pisago no sé qué me pasa más pisago esa luz me estoy desmeando por dentro yo ahora veo el anuncio de Tena Lady de Concha Velasco y ya no me hace gracia antes me deshuevaba ahora dice ¿qué pasa amigo? cambio de canal no puedo y encima el otro día mi abuelo me tranquiliza me dice tranquilo hijo que esto no ha hecho más que empezar y tiene razón tiene razón porque ahora te das un golpe y te duele de mayor te duele sin golpe por eso todos los abuelos bailan igual sin moverse ¿les habéis visto? el chucuchu del tren qué gusto da viajar la tensión la tensión que de joven de joven es estable la tensión de mayor solo da sustos es como el que da el tiempo en Antena 3 el Roberto Brasero ¿habéis visto el Brasas ese? ese hombre que solo asusta que sale ahí atención porque se aproxima un frente por la cornisa Cantábrica atención porque podría dejar lluvias sí he dicho lluvias incluso vientos incluso atención porque podrían bajar dos grados la temperatura busquen un refugio nuclear para este fin de semana y nos vemos el lunes y esto no es el fin del mundo ¿sabéis? y el pelo el pelo de la cabeza con la edad pum se independiza sin referéndum ni nada en cambio en el resto del cuerpo te sale pelo te sale pelo te sale pelo yo tengo un tío que se quita la camiseta en el zoo y le tiran cacahuetes sí, sí con camiseta es un primor sin camiseta es un primate es acojonante bueno tenía un tatuaje en la espalda de la Yoconda ahora parece Leonardo Da Vinci ¿sabes? o sea sí, sí y encima ese pelo a ese pelo se le llama bello que eso es como llamar tenor a Enrique Iglesias no me jodas si eso es bello una moñiga de vacas caviar pero como ¿cómo va a ser eso bello? ¿cómo va a ser? te pillo un pelo de esos chicote en Top Chef no me lo imagino ahí diciendo enhorabuena enhorabuena sustituir el perejil por este bello ha sido una idea original además muy valiente porque este pelo sí es de huevo de huevo de chef enhorabuena ¿sabes? no me lo imagino bueno amigos que me he rollado un poco os dejo fuerte el aplauso con Ángel Bonoche y Julia Connova fuerte hasta ahora nos vemos luego chao bueno está claro está claro ¿os ha gustado? sí ¿queréis que vuelva luego? sí volveré volverá bueno pues nosotros si os parece vamos a entrar en esta fiesta que es vuestra fiesta la fiesta de todos aquellos que hoy vais a ser reconocidos en esta vigésimo sexta gala del deporte de San Sebastián de los Reyes y vamos a empezar Julia con la entrega al mérito deportivo que obviamente reconoce a aquellas personas hombres y mujeres que durante muchos años y por su trayectoria dilatada dentro de la promoción del deporte local tienen este reconocimiento por lo tanto si te parece entra a vídeo premio al mérito deportivo para visitación Bermejo y Félix Rivas Ramiro Matamoros Apadis Víctor Martín Laguna deportes un fuerte aplauso por favor para Miguel Ángel Martín Perdiguero y también otro fuertísimo aplauso para los primeros galardonados de este premio al mérito deportivo y ellos son Doña visitación Bermejo y Don Félix Rivas Rivas Visitación Bermejo y don Félix Rivas Enhorabuena Se van a quedar con nosotros aquí en el podio Decirte que para los que no les conocen Félix y Bisi, como les conocemos todos Son dos históricos Han evolucionado del taekwondo A otras cositas, yo siempre con Félix tengo mucho cuidado Porque ahí donde le ves chiquitito Este da un salto Y te quita los pelos del bigote Es espectacular Y durante 30 años Y durante 30 años Han hecho una labor increíble en el municipio Félix, Bisi, es un placer para nosotros Vuestros reconocimientos De la persona que viene De la persona que viene a continuación Para mí es un auténtico orgullo Presentarle Para mí es una leyenda Una leyenda, además, nunca mejor dicho urbana Porque ha sido el rey de todas las populares Ha sido un auténtico genio del atletismo Y lo sigue siendo Don Ramiro Matamoros Enhorabuena Ahí donde veis a Ramiro Matamoros Entre otras cosas Vencedor del Maratón de Valencia En 1985 Vencedor del Maratón de Madrid En 1986 Batiendo el récord de la prueba Y sin duda Un auténtico fenómeno del atletismo Amigo, un abrazo Y mi más cordial enhorabuena Los siguientes galardonados Con este premio especial Del mérito deportivo Es una asociación muy especial Una asociación de verdaderos héroes Por su gran labor social Para ayuda a los discapacitados Y ellos son Apadis Por favor, un gran aplauso Invito a Francisco Molina Que suba al escenario Presidente de Apadis Expresidente de Apadis Marta y Tomás Entrenadores de Apadis Y otros representantes De esta asociación Que realiza Tan valiosa Labor social Un premio Que siempre se quedará poco Para la labor que realiza El día a día De tanta ayuda Y cariño A los discapacitados Se quedan Enhorabuena Francisco En nombre de Como presidente de Apadis Y sobre todo A todos aquellos Que forman La gran familia de Apadis Y por último Y en este apartado Vamos a hacer subir A un histórico del fútbol A un empresario Y una persona Que ha estado vinculado Durante todo A su vida al mundo Del fútbol Y actualmente Vinculado A la Federación Madrileña De Fútbol Vecino de San Sebastián De los Reyes Gestor Él es Víctor Martín Laguna Es que Víctor Ya tiene más de 40 Por eso ha subido despacito Lo habéis notado Que tiene más de 40 Pues ahora Os voy a pedir a todos Por favor Con Miguel Ángel Martín Verdiguero Por favor Una fotografía Todos juntos Y nuestro aplauso Enorme Para todos ellos Premio al mérito deportivo Y les recordamos Vici Félix Ramiro Matamoros Apadis Víctor Martín Laguna Enhorabuena Podéis tomar asiento Muchas gracias Gracias Vamos a esperar Que vayan bajando Y Mientras Ellos van tomando asiento Os vamos a hacer Una pequeña introducción De lo que vamos a ver A continuación Hace Hace aproximadamente Un mes Teníamos una propuesta Y era ¿Por qué no intentar Promocionar Dentro del contexto De la gala A artistas Locales? Bueno Pues es una idea Que surgió Y de esa idea Yulia Yo creo que No ha sido Mala elección La de este año ¿No? Además creo que El deporte Siempre tiene que ir Mano a mano Con el arte Con la música Con la danza Y en este caso Tengo el orgullo De presentaros Una gran artista Muy joven Una cantautora De San Sebastián De los Reyes Vecina nuestra Que ha estado Vinculada Varios años Al club de atletismo Ahora ya no No sigue con su actividad Deportiva Pero sí que lo ha hecho Durante muchos años Ella es alguien Que vosotros mismos Valoraréis Pero una persona Con muchísimo futuro Y brillante por delante Su tema Como salvajes Creo que os dejará Impresionados Que disfrutéis Fuerte aplauso Para Isiar Baiza Siempre quise decir esto Buenas noches Sanse Quiero que me busques Y me encuentres Quiero que me inspiras Quiero que me inspires Me liberes Quiero que juguemos Inofentes A sentirnos A sentirnos más que fuerte Quiero que me sigas Que me tientes Que inventemos un escondite Donde no sea fácil Donde no sea fácil perderse Donde no sea fácil perderse Y sea suficiente Que sigamos siendo extraños Que acaban de conocerse Que tienen que reinventarse Descubrirse Deslumbrarse Quiero que no des por sentado Que estaré siempre a tu lado Que no dejes de mirarme De ir a tientas Exprímeme Sácame jugo otra vez Como si esto fuera un juego Ego, ego Te exprimiré Sacaré el brillo a tu piel Hasta cansarnos del Juego, ego, ego Tu juego, ego, ego Y saltar como salvajes Que no saben que es el miedo Tras noche hirviendo la luna Sentir que todo lo puedo Revivir cada palabra Cada ruido, cada sueño Pensar que esto dura Poco que es efímero No eterno Saber que solo pensando No se hace real un sueño Hay que atreverse a contarlo Y poner mucha leña Juego, ego, ego Tu juego, ego, ego Exprímeme Sácame jugo otra vez Como si esto fuera un juego Ego, ego, ego Te exprimiré Sacaré el brillo a tu piel Hasta cansarnos del Juego, ego, ego Tu juego, ego, ego Tu juego, ego, ego Muchas gracias Muchas gracias Os dejo con más premios Nos vemos en un ratito Gracias Vamos a ver Hija de don Antonio Que sé que estará por ahí No sé si está por ahí Extraordinario corredor Aunque nunca ha ganado nada Pero bueno ¿Os ha gustado? Sí Perfecto Bueno, pues la tendremos después Vamos a continuar Y en esta ocasión Nos vamos a ir Con la mejor deportista del año 2013 Así es Un premio que reconoce Además en una participación Absolutamente inusual Porque ha habido muchísimas nominadas Y que si os parece Vamos a ver en un vídeo Las nominadas a la mejor deportista femenina son La futbolista Hinoa Cámara La atleta Lourdes García La jugadora de rugby Lourdes Alameda La ajedrecista María Cerrato La nadadora Marina Rico La jugadora de hockey subacuático Marina Sánchez Y la ganadora es Lourdes García González Esta vecina de San Sebastián de los Reyes Ha firmado una temporada excepcional Como dualeta y triatleta Primera por edad y equipo En el campeonato de Madrid Cross Ha acumulado hasta 7 victorias En competiciones de Ducro Series En varias localidades de la comunidad También se ha llevado el máximo trofeo En los dualdones Cross De la cabrera a Jaldir y Fuente El Sad Quedó primera en MTB En la B Pro de Riaza Y 17 en la General Y quiero pedirles otro aplauso muy grande para nuestro alcalde Don Manuel Ángel Fernández Mateo Para la entrega de este premio a la mejor deportista femenina 2013 Por favor, Lourdes ¿Puedes acompañarnos? Lourdes, sabemos que eres muy vergonzosa Pero hoy... Mejor deportista femenina San Sebastián de los Reyes 2013 No se me escucha, ¿no? Sí, ahora sí No podemos dejarla Yo sé que ella es súper tímida Lo de Lourdes es una cosa un poquito extraña Porque la ha dado por esto del deporte ahora Y lo gana absolutamente todo Aquí donde la veis El resumen ha sido campeona de Madrid Bueno, absolutamente espectacular En cualquier caso, Lourdes A mí me gustaría que dedicaras unas palabras a tu gente Sé que han venido muchos a verte Y tuyo es el micrófono Buenas noches, Sanse Soy yo, ¿eh? Aunque me veáis así De verdad que soy yo Bueno, pues quiero agradecer este regalo De fin de temporada Precioso A mi familia A mis amigos A una persona especial Que sin él no No hubiera podido conseguir esto Gracias, de verdad Se nos ha emocionado Lourdes Pero bueno, ha sido Lourdes, estaba todo ensayado Pero te ha quedado bien ¿Eh? Enhorabuena, de verdad Es un placer Bien, pues nuestro alcalde Nos va a acompañar Porque vamos a pasar a continuación A otro apartado que ha sido Brutal en cuanto a participación Pero sobre todo a la calidad De sus participantes Si os parece, vamos a ver En el apartado Al mejor deportista masculino Vamos a ver el vídeo Que creo que lo dice todo Los nominados a mejor deportista masculino son El jugador de tenis de mesa Carlos Franco El atleta José Ignacio Díaz El atleta Víctor José Corrales Y el ganador es Víctor José Corrales Vaquero Este madrileño de 24 años Defiende en la actualidad El dorsal del equipo Playas de Castellón Entrenado por Arturo Martín Tagarro Está becado por el centro De alto rendimiento Joaquín Blume Aunque también entrena Frecuentemente en las instalaciones De San Sebastián de los Reyes Es el actual campeón de España De cross corto Fue bronce en el campeonato de España 1.500 metros lisos Y segundo en el escalafón nacional En 3.000 metros lisos De su categoría Víctor José Corrales Ganador del mejor atleta masculino 2013 Por favor Víctor Puedes acompañarnos Una máquina del deporte Bueno, no, alcalde, alcalde Tranquilo, Víctor Víctor, no te vas a escapar Bueno, dame un abrazo lo primero Es un auténtico orgullo Es un auténtico orgullo para mí Hablar de este chaval Que no tiene fin Sus marcas ahí lo dicen Y el caballero de la larga figura Que siempre le vemos solo Corriendo por la de esa Pues le tenemos ya Este año tercero En el campeonato de España absoluto Aquí en Alcobendas Que por cierto me hiciste ganar una porra Este año que viene Tenemos también el campeonato absoluto En Alcobendas Mejoraremos esa plaza Es evidente Los tiempos que tiene En el 800 Espectaculares En el 3000 Bueno, en definitiva Víctor, lo que me gustaría saber es ¿Cuál es tu objetivo para el futuro? Y sobre todo Que nos digas ¿Qué es lo que esperas De Víctor Corrales? Hola, buenas noches En principio A corte o plazo Tengo pensado Hacer la mínima Para el campeonato del mundo De pista cubierta Absoluto Y de cara a verano Pues el campeonato de Europa En Zurich Intentar lo que Lo que haga falta Y una cosita aquí delante De tus vecinos ¿Y los Juegos Olímpicos de Río o qué? Espero estar Pues escucha Este es el aplauso De tu pueblo De tu gente La energía Y te deseamos Lo mejor Enhorabuena, Víctor Señor alcalde Le seguimos manteniendo Premio a la promesa deportiva Evidentemente Y lo vais a ver ahora Cada vez son más Los chavales La cantera La cantidad De chicos y chicas Espectaculares De este vivero Impresionante Que es el deporte De San Sebastián de los Reyes Adentro vídeo Y vamos a verles Los nominados A la mejor promesa deportiva Son La futbolista Inoa Cámara El atleta Fernando Sevilla El jugador De tenis de mesa Rodrigo Cano El jugador De hockey hierba Antonio Sanz Del campo La atleta Laura Medina El taiwondista Marcos Caballero La jugadora De hockey subacuático Marina Sánchez La atleta Natalia Sánchez Y el premio A la mejor promesa Es para Antonio Sanz Del campo Ha sido un año Muy especial Para Antonio Hizo su debut La pasada temporada En la división De honor De la Liga Nacional De hockey hierba Un deporte En el que apenas Se inició Con ocho años En el RACE En 2005 Fue seleccionado Por la Federación Para el programa De perfeccionamiento Y en 2007 Para el de Detección de talentos Actualmente Se prepara Durante unas Dieciséis horas Semanales No es extrañar Que haya sido elegido Mejor deportista Del año Por la Federación Madrileña Tras quedar Tercero En el torneo Cuatro naciones De la selección Sub-18 Antonio Sanz Del campo Ganador Del premio Promesa Deportiva 2013 Por favor Puede subir Al escenario Fuerte el aplauso Para él Fuerte el aplauso Tony Un segundo Y nuestro alcalde También Aunque en este apartado El premiado es Tony Sí que quiero hacer Una mención especial A todos y cada uno De esos chicos y chicas Y de una manera Muy muy especial Porque fue solo Por un voto ganador Tony A la atleta Natalia Sánchez Que ha batido Ocho veces El récord de España Del lanzamiento de martillo De peso Y me han dicho esta semana Que incluso ha batido El récord del mundo Con lo cual Un fuerte aplauso Para Fernando Sevilla Para Marina Para Inoa Para Rodrigo Para Marcos Para Laura Y para Natalia Muchas gracias Ahora sí podemos tomar asiento Gracias alcalde Y nos vamos Seguimos de prisa Para ir avanzando En esta gala Con el mejor equipo deportivo Que obviamente premia A ese grupo A ese equipo Que ha sido el mejor Durante el 2013 Dentro vídeo Los nominados A mejor equipo Son El cadete masculino Del club De balonmanos Sanse El super división Masculino Del club De tenis De mesa El señor femenino De primera autonómica Del zona Press Y el equipo Ganador Es Super división Masculino De tenis De mesa El equipo Lleva en esta categoría Desde 2001 Donde la pasada temporada Quedó cuarto Clasificado Los nombres propios Son ya estrellas Del tenis de mesa Como Alfredo Carneros Siwey Don Carlos Franco O Libre Sancho Quedaron subcampeones En la Copa del Rey En Pontevedra Y decimoterceros En la prestigiosa Liga Europea ETTU Cup Dado su buen papel En la competición nacional La entrega de premios La hará nuestro concejal De deportes Don Miguel Ángel Martín Perdiguero Y por favor Invito a los ganadores Para que Pueden recoger su premio Super división Masculino De tenis de mesa San Sebastián De los Reyes Ganadores del premio Mejor equipo deportivo 2013 De nuestra ciudad Bien Pues Me van haciendo correcciones A lo largo de la gala Alfredo En primer lugar Quería felicitaros Creo que la temporada Ha sido espectacular A todos los niveles Y sobre todo Alfredo Daros la enhorabuena Porque no solo El super división Sino en todas las categorías Ha sido una temporada Excepcional Si la verdad Que es una temporada Muy buena Cada año Yo creo que Nos vamos superando Con las dificultades Que conlleva Todo El seguir adelante Con todos los equipos Pero yo creo que Estamos haciendo una gran labor Sobre todo Por parte del presidente Toda la gente Que está trabajando Todos los días Y nosotros Aportamos nuestro granito Que es Bueno Intentar ganar Más y más competiciones O sea que Muy bien Vuestro granito Es el más importante Sin vosotros Todos los que estamos aquí No estaríamos Un fuerte aplauso para ellos Bien Pues Vamos a continuar En este caso Con la mejor entidad Pasamos del mejor equipo A lo que va a ser El mejor club 2013 Y también Un año Con numerosa participación Vemos el vídeo Por favor Los nominados a mejor club O entidad deportiva Son El club de balonmanos Sanse El 15 Sanse Scrum Rugby Club El club de gimnasia rítmica El juventud Sanse El club de tenis de mesa La unión deportiva San Sebastián de los Reyes Y la mejor entidad deportiva es El club balonmanos San Sebastián de los Reyes Son cientos los chavales de Sanse Que a lo largo de los últimos años Se han acercado al balonmano Gracias a este club Su labor para llevar el deporte A los colegios Ha permitido crear Una formidable cantera Que hoy cosecha triunfos Dentro y fuera de Madrid La última temporada Se consolidó Como el mejor club De base de la comunidad Quedaron campeones autonómicos En varias categorías Y subcampeones autonómicos En primera nacional femenina A nivel internacional Además El cadete masculino Se llevó la Copa Nantes 2013 Club balonmanos San Sebastián de los Reyes Premio Mejor Entidad Deportiva 2013 Premio Mejor Entidad Deportiva 2013 Por favor Si podéis subir al escenario Para que podáis recibir el premio De manos De nuestro concejal de deporte Un fuerte aplauso para ellos Bueno Andrés Bueno Andrés Aquí tengo que tener especial cuidado ¿Sabes? Me pasa como Alejandro San Tengo el corazón partido Porque fíjate Yo en ciclismo Y mi hija jugando al balonmano Y además está en la sala En definitiva Daros la enhorabuena Ha sido un año excepcional Y en todas las categorías inferiores Y bueno Pues pedirte simplemente Unas palabras A toda la gente Porque la temporada Ha sido excepcional Así es Ángel Muchas gracias Y quiero aprovechar la ocasión Para dar las gracias A todos los colaboradores Que tiene el club Y sobre todo A todas las personas Que conforman este gran proyecto A equipo técnico Voluntarios A chicos y chicas Que son muchos Los que están día a día En las pistas De Balvanera Y de todas las pistas De Madrid Haciendo este maravilloso deporte Y que tuvo el año pasado Una gran temporada Que esperemos que siga mejorando Muchas gracias a todos Gracias a vosotros Ángel Quiero hacerte una pregunta Pero Cuéntame cosas Desgraciadamente No sé si Si podrás responderme A continuación Tenemos un espectáculo Muy especial Que también está Muy relacionado Con el arte Pero es Una rama del arte De la que no sé Hasta qué punto Puedes decirme algo Es la danza ¿Cómo se te da la danza? Pues mira Yo hay Muy poca gente lo sabe Pero yo bailé Yo bailé En la escala de Milán Fui primer bailarín Y de ahí Lo tuve que dejar Porque al ponerme en la malla Me hizo una oferta Campofrío Para anunciar lomos Pero bueno Lo que vais a ver ahora A mí personalmente Y te lo digo Porque te has perdido El ensayo esta mañana Ha sido absolutamente espectacular Vamos a ver a dos bailarines Y ahora Y ahora sí que Especial atención A lo que voy a decir A María Encinas Vaskova Ella ha bailado En el ballet imperial ruso En el ballet cubano Y vamos a ver A Rodrigo Barras Que ha sido Primer bailarín De la escala de Milán Vamos a ver El paso a dos Del Quijote Te estás quedando Pues sí que me has sorprendido Con música de Luz Dimincus Y vamos a dar Un fuerte aplauso A la compañía Que los ha traído hasta aquí Porque ha sido muy difícil A la compañía De danza clásica A las artes A Adela González Su directora Y a Julia Olmedo Que es la que ha adaptado Esta coreografía Disfrutar de este espectáculo Y luego hablamos A ver qué os parece Aplausos 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 Gracias. Gracias. Reconocimiento a la labor de medios de comunicación para Ser Madrid Norte. Ser Madrid Norte. Y en su representación, el director de informativos, don David Guerrero. Por favor, puedo subirle. Premio a los medios de comunicación y su gran aportación al deporte local. Gracias. 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 Nos vamos ahora con un epígrafe que, como su propio nombre indica, es muy especial. Y son las menciones especiales a personas especiales. Y en ese plano lo que vamos a hacer es, lógicamente, dejar en tus manos quién lo va a entregar. Invito al escenario a otra persona especial. La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, doña María José Esteban Jarposo. Y os vamos a poner esas imágenes de estas dos personas muy, muy especiales. Mención especial para Juan Antonio Castillo, Ricardo Lara. El primer galor donado, Juan Antonio Castillo Izquierdo, del club de baloncesto Zona Press. Es un gran jugador de baloncesto, sin duda alguna, que finalizó su carrera deportiva como jugador en septiembre de 2012. Pero esto no le impide continuar su gran relación con el club y seguir participando en sus entrenamientos. Ha jugado no menos que 20 temporadas consecutivas en su club, 17 temporadas en el primer equipo, 10 temporadas consecutivas como capitán del equipo y 15 temporadas consecutivas en primera división nacional masculina. Así que un gran aplauso para este todavía más grande deportista. Y quiero pedirle que nos acompañe el escenario. Juan Antonio Castillo Izquierdo. Se ha emocionado, es normal. Fuerte aplauso para Juan Antonio. Toda una vida dedicada al baloncesto y, por supuesto, se va a quedar porque si antes teníamos a Padis, ahora tenemos a una persona muy, muy especial. Y esto, cuando vemos a gente así, nos damos cuenta que la discapacidad no es una merma absolutamente para nada. Él hace rafting, hace escalada, hace absolutamente de todo. Por eso vamos a recibir con un fuerte aplauso y todo el cariño del mundo a Ricardo Lara. ¡Qué maravilloso! Gracias. ¡Gracias! Enhorabuena a los premiados y me han dicho además Ricardo que tienes un hermano que también es muy buen deportista. ¿Sí? Sí. ¿Es bueno o muy bueno? Bueno. Vale. ¿Tú eres mejor? Yo soy el mejor. No, 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 si lo hemos hecho a posta, que comparta el premio. El premio es de Ricardo, pero también un poquito del hermano, ¿vale? Que le ayuda. Por lo tanto, un fuerte aplauso también para el hermano. Muchas gracias, muchas gracias, Juan Antonio. Enhorabuena, muchas gracias. Ricardo, un abrazo muy grande. ¿Podéis tomar asiento? Gracias. María José, te vamos a pedir que te quedes con nosotros para la próxima entrega. Y nos vamos a ir a las empresas colaboradoras. Y nos vamos a ir a todas esas empresas que hacen posible el milagro conjuntamente con nuestro ayuntamiento para tener todo esto hoy aquí. Entonces, después de decir esto, creo que tendrías que invitar a más gente a subir para esta entrega. Sí, no podemos dejar a nuestra primera teniente de alcalde sola. Y por esto quiero invitar a concejales portavoces de los grupos políticos de ayuntamiento. Y ellos son don Narciso Romero Moro, don Rubén Olguera Gonzalo y don Javier Eras Villegas. Por favor, si pueden acompañar a María José para la entrega del premio especial a empresas colaboradoras. Vamos a ver este video. Un gran aplauso para todas ellas. Y quiero invitar al escenario con otro gran aplauso a PIG, asesores y abogados. Y en su representación a David Galván Martínez y Álvaro Pérez Pintor. Enhorabuena. Y muchas gracias por vuestra colaboración. Entrega el premio, doña María José Esteban Raposo. Fuerte aplauso para ellos. El siguiente gran aplauso va al segundo premiado, el Open Sport. En su representación, José Luis Martínez Erbaz, gerente de Open Sport. Por favor, si puede subir. Entrega el premio, don Narciso Romero Moro. Fuerte aplauso para ellos. Nuestro siguiente premiado es Centro Comercial Plaza Norte 2. Y en su representación, Joaquín Fuentes Morales, director del Centro Comercial. Muchas gracias por su colaboración. Entrega el premio, don Rubén Olviera Gonzalo. Y el siguiente premio especial a Empresas Colaboradoras va a Tienda Decathlon San Sebastián de los Reyes. Recibirá el premio su directora, Mónica García Lucas. Entrega el premio, don Javier Eras Villegas. Tú fíjate cómo es este país, rápido, el UI. Como los Oscar. Fuerte aplauso para Mónica. Muchas gracias a todos. Por favor, para una foto de familia nos colocamos todos. Y a las empresas, ¿os ha gustado el premio? El año que viene, a ver si un poquito más. El año que viene, si dais un poquito más, el premio es más grande. Un gran aplauso. Un fuerte aplauso para ellos. Acompañadas de los portavoces de los grupos políticos. Y estáis sonriendo, eso es porque vais a dar mal, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias. Vamos a pedirle solo a, en este caso, a PYG Abogados que se queden, porque hay una sorpresita. Y los demás tomamos asiento. Muchas gracias. Todas las galas tienen que tener una sorpresa. Y a mí me han puesto en el guión que una vez que bajaban, los chicos, en este caso, del equipo de Zona Press, las chicas, ese equipo que tan maravillosa temporada ha realizado, iban a subir para hacerse una foto con sus partners. Arriba, fuerte el aplauso. Así me gusta, perfectamente equipadas. Qué tacaños sois aplaudiendo, pero si no cuesta. Adelante, por favor. Adelante. PYG Abogados, fuerte el aplauso para ellos. La foto con sus chicas. Enhorabuena y enhorabuena, chicas, por la temporada. Bien, pues seguimos avanzando. Julia, vamos a dejar que preparen otra vez el escenario para... ¿Queréis volver a ver a la chiquita esa de la guitarra? ¿Cómo lo veis? Sí. Pero no sé si hay mormos, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué te parece el nombre de la canción? Tus trucos y los míos. Es precioso. Es precioso. Y Ciar Baiza. Pues nada, que estaba en el camerino y digo, pues ya que estoy aquí voy a cantar otra, ¿no? Que me he pegado un viaje desde el ayuntamiento para acá, enorme. Es que vivo por ahí, por si algún fan quiere venir a rondarme a casa o lo que sea. Y que digo yo que como sois un montón, porque creo que sois como mil personas que estéis aquí, pues aprovecho mi momento mayoral, haciendo colegas por el mundo, por si alguien quiere buscarme por redes, Facebook, Twitter y Ciar Baiza con B. Y somos amigos y nos cuentamos las cosas y estas cositas del pueblo, que somos paisanos. Bueno, muchas gracias. De verdad que esto es un placer, que poder combinar las dos cosas que más me gustan en el mundo, que es el deporte y la música, es una gozada. Esta canción se llama Tus trucos y los míos y espero que nos veamos pronto. Tus trucos y los míos 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 y los míos. Distribuyo en gramos los retos alados que has ido poniendo ante mí, releo el legado de abrazos alados que me regalaste en agosto, las trampas que he ido repartiendo entre las sábanas y el desconcierto, me han arropado y traído hasta aquí. Y ahora que empiezo a remontar vuelo, me alejo y me alegro de que no estéis aquí. Viejos fantasmas, ya no estáis aquí. Haré que he ganado la partida, saborearé la miel ya derrecida. Que me dejaste en los labios a mí y a mis enanos. Que nos dejaste en los labios a mí y a mis enanos. Ya no me hacen gracia los trucos de magia donde el fin es desaparecer. Rompo la chistera y la echo fuera de lo que era nuestro escenario. Y el humo que respiro está vacío. No me sirven tus trucos ni los míos. Decoraré lo que era un espejismo con lámparas que no se han de frotar para alumbrar. Repetiré como un mantra divino que los pasos se han dado ya. Y vuelvo a respirar y vuelvo a respirar. Haré que he ganado la partida, saborearé la miel ya derrecida. Que me dejaste en los labios a mí y a mis enanos. Que nos dejaste en los labios a mí y a mis enanos. Haré que he ganado la partida, saborearé la miel ya derrecida. Que me dejaste en los labios a mí y a mis enanos. Que nos dejaste en los labios a mí y a mis enanos. Muchas gracias. Un placer. Que sigan premiando. Y que viva Sanse. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, pues nos vamos acercando. Nos vamos acercando, como dice la canción de las fiestas de Sanse. Qué pena me da. Ya se van a acabar las fiestas de, en este caso de Sanse. Todo lo bueno. Se termina. Pero bueno. Bueno, yo creo que esto de ICIAR nos sobrecoge así un detalle muy bonito y el año que viene vamos a hacer un casting. Vamos a hacer la voz en Sanse previa para meter al artista de la gala. Perfecto. Pues todos los años nos presentaremos uno de estos chicos que ha estado en el deporte o que ha estado en la cultura, que es uno de nuestros chicos o nuestras chicas de Sanse y les promocionaremos un fuerte aplauso para toda la música, para todos los artistas. Bueno, continuamos, continuamos y ahora llega un momento para reconocer a los grandes, los denominados Premios Comunidad de Madrid, que al final son de Sanse, pero Premios Comunidad de Madrid, para reconocer la larga trayectoria, la dilatada trayectoria de grandísimos profesionales y hoy tenemos el orgullo de tener a dos grandes, grandes del deporte español. Y para la entrega de premios quiero invitar al alcalde de San Sebastián de los Reyes, don Manuel Ángel Fernández Mateo y a nuestro concejal de deportes, don Miguel Ángel Martín Perdiguero. Un gran aplauso. Y el primer galardonado, don Luis Pasamontes. El premio especial de la Comunidad de Madrid por su trayectoria profesional, su larga trayectoria de ciclista. Él es asturiano de nacimiento, pero vecino de San Sebastián de los Reyes de más de una década. Ha corrido en clubes como Relax, Fuenlabrada, Unibet y Movistar Team. Una larga e intensa trayectoria de gran, gran ciclista. Por favor, un gran aplauso para don Luis Pasamontes. Premio especial para su impresionante trayectoria profesional. Toda una vida dedicada al deporte. El segundo galardonado de la noche, se queda con nosotros Luis, porque obviamente no vamos a perder la oportunidad de arrancarle unas palabras. El segundo galardonado de la noche, atleta fácilmente reconocible, siempre con su cabeza absolutamente rapada, famélico, luchando en los Juegos Olímpicos, en el Maratón, en el Campeonato del Mundo. El grande, el más grande de los últimos tiempos, Chema Martínez. No es que le haya crecido el pelo, no es que le haya crecido el pelo, porque es su hermano, pero creo que tiene algo que decirnos. Pues nada, deciros en nombre de mi hermano, que no ha podido venir, porque ha tenido un compromiso de última hora. Y nada, yo os he dejado un mensaje, espero que os guste y nada, que felicitaos las fiestas a todos en nombre suyo. Y que tiene una cita con vosotros cuando queráis para entrenar en San Sebastián y que espero que os guste, ¿vale? Pues si te parece, Manuel Ángel, vemos lo que nos dice Chema y entregamos el premio. Buenas noches a todos. En primer lugar, quería pedir disculpas por no estar allí. Desgraciadamente, pues compromisos con mis patrocinadores me han hecho que sea imposible estar con vosotros. Pero lo primero que quería hacer es decir gracias. Uno cuando recibe premios, pues se tiene que sentir orgulloso, ¿no? Y en este caso, más cuando es una trayectoria, o por lo menos que habéis pensado en mí como merecedor de este premio, ¿no? En esta vigésimo sexta edición, ya está bien, me dais un premio que lo tomo con muchísimo cariño, con muchísimo orgullo. Me acordaré de San Sebastián de los Reyes, del ayuntamiento que me lo ha dado y de esa pasión que ponéis en el deporte. Sé que es una ciudad que os preocupáis muchísimo, que estáis día a día fomentando ese deporte. Y nada dicho, muchísimas gracias, lamentar y pedir disculpas por no estar con vosotros y aprovechar para desearos unas felices fiestas y que este año 2014 os pueda dar todo lo que pidáis. Y bueno, y si corréis un poquito, eso nunca está de más. Así que no penséis y corred. Felices fiestas, gracias y lo siento. Gracias. Pues va a recoger el premio su hermano. Fuerte el aplauso para él. Ferdi Pasamontes, alcalde, una foto todos de familia y el aplauso para estos dos grandes del deporte español. Como a Chema ya le hemos oído, Luis, un abrazo campeón. ¿Qué podemos decir de este hombre y de un deporte al que yo amo profundamente y respeto? Un hombre que pasó a profesionales allá por el 2003 en Relasfo en Labrada, que ha corrido, como decía Julia, en Univet, que ha corrido en Movistar, que ha sido uno de esos hombres, un gran gregario de esos hombres que generalmente parece que no se ve, pero siempre están ahí, que son fundamentales para los grandes, para los que al final acaban ganando. Luis, de corazón, mi más cordial enhorabuena y respeto a toda tu trayectoria deportiva. Y, aunque de Cangas del Narcea, asturiano, de Sanse, vecino y de corazón. Sí, así es. Gracias. Gracias. Como bien decías, pues bueno, soy asturiano, llevo aquí viviendo en San Sebastián de los Reyes casi ya 18 años. Y bueno, yo vivía en Cangas del Narcea, es un sitio que os recomiendo, aprovecho para que visitéis. Y bueno, pues allí había pocos deportistas o, bueno, yo era de los pocos que hacía ciclismo, ¿no? Y cuando vine aquí a vivir a Sanse, pues no conocía a nadie. Llegué aquí, salí a entrenar solo por el carril bici. Y mis primeros días que salí, bueno, salía un poco nervioso porque no conocía la zona ni a dónde me dirigía, ¿no? Y a lo lejos vi un grupo de ciclistas y, bueno, dije, bueno, voy a apretar un poco y me uno a ellos, ¿no? A ver si voy haciendo amistades. Y yo digo, esta gente, aprovechando que está de Calón aquí, seguro que se ha comprado la ropa en el de Calón. Porque había gente de la Once, del Vitalicio, del Festina. Y bueno, yo a esos hombres los había visto solamente por televisión, ¿no? Y ya, pues, identifiqué a grandes ídolos como García Casas, Perdiguero, Rebollo, Lombardi. Y bueno, llegué a mi casa emocionado. Mi madre me preguntó qué tal mi primer día de entrenamiento por estas carreteras. Y cuando le conté con la gente que había tenido el honor de compartir mi primer día de entrenamiento, pues bueno, nos quedamos los dos emocionados y contentos, ¿no? De haber venido a San Sebastián de los Reyes. Y bueno, agradeceros porque me siento muy querido en esta localidad, muy cuidado. Y tengo muy buenos amigos y bueno, aquí seguiré viviendo hasta que alguien diga lo contrario. Muchas gracias. Gracias, Luis. Mis mejores deseos, un abrazo para Chema. Y nos vamos acercando al final. Julia, ¿qué tenemos ahora? Otra actuación y una actuación de la que yo creo que sin duda vais a heriros de nuevo mucho con Dani de la Cámara. Espera, espera. Lo que pasa es que Dani nos ha dicho que él saldría en el caso que vosotros queráis. No se oye nada. Quiere hacerse querer. Un fuerte aplauso para este monstruo del humor, para Dani de la Cámara. Gracias, gracias. Gracias por llamarme otra vez. Lo necesitaba, lo necesitaba porque igual he asustado a la gente con lo de 40 años y estamos en San Sebastián de los Reyes. Somos muy valientes. No puedo decir en la pamplona chica algo de miedo. No puedo. Porque hemos demostrado aquí que somos los más valientes del mundo. Solo pasa aquí que si hay que correr delante de un toro, se corre. Aunque sea a las 8 de la mañana mamado y sin dormir. Pues se corre. Se corre. Y ojo, ojo, ojo. Se corre, como somos buena gente, se corre ayudando al toro. Porque ¿cómo se corre? Con un pañuelo rojo aquí para que no se despiste el pobre toro. Pero vais a alucinar. El toro sabe con quién se las juega. Lo sabe. Porque fijaros a quién coge primero el toro. ¿A quién? Al guiri. Ahí va, directo al guiri, ¿sabes? Fijaros qué precisión, ¿eh? Fijaros qué precisión del toro que está ahí el tío perdido ahí con un montón de gente. Ve todos morenos y de pronto ve unos rubitos y ahí va, por el Johnny. El de New Jersey. El que estaba de Erasmus en España es el que se lleva el premio Gordo del Día. Fíjate la tontería. Pero estamos en la gala del deporte, estamos en una gala del deporte y no os quiero engañar. A partir de los 40 el deporte es muy peligroso. Cada vez te apetece más hacer deporte, tu vida cada vez tiene más deporte, pero deporte de sillón. El que sudan otros por ti, el que tú ves en la tele, ¿sabes? Además te transformas en un abuelo viendo una obra, todo lo criticas. Y el otro día llegué a decir que me di vergüenza a mí mismo. Llegué a decir yo viendo la Fórmula 1, venga Alonso, corre más. Yo, sentado en el sillón, en calzoncillos, con una lata de cerveza en la mano, con la boca de los doritos todavía naranja. Y le digo a Alonso que corra más. Me oye y viene a atropellarme a casa, os lo digo yo, ¿sabes? Ya me veo a Alonso declarando luego, sí, la verdad es que atropellar a un peatón conlleva una sanción fuerte, pero me ha compensado. Por cierto, por cierto, si alguien conoce a Fernando Alonso, por favor, que le diga que no haga tantos anuncios. ¿Habéis visto que anuncia de todo? Relojes, bancos, cereales, menos collares, que no puede, ¿sabes? Pues no puede, yo me asusto, porque le admiro, yo le admiro mucho, y le veo de rojo ahora y digo, va a hacer una de compresas. Un día se levanta el casco y empieza así, en esos 10 difíciles que todas tenemos, no dejes que unas pequeñas pérdidas te dejen en el pitlane con las nuevas Ibas Ferrari. No necesitas alitas para volar, ¿no? Yo siempre digo, porque habla jadeando Alonso si va en coche, ¿sabes? O sea, es una cosa que no entiendo, pero os voy a decir, seguramente a partir de los 40, el mayor peligro que tenemos es que el metabolismo te cambia. A partir de los 40 te tomas un donus y te engorda hasta el agujero, es acojonante. Yo para estar delgado me he vuelto un raro de cojones. Es, perdonad la expresión, perdonad, yo no suelo decir raro, ¿sabes? O sea, no suelo. Pero haces cosas muy raras. Te dicen un cubata y dices, sí, pero con Coca-Cola light. Estás cenando con los amigos y cuando está todo el mundo gozando ahí, una de croquetas, otra de calamares, que es lo que se pide, ¿no? Cuando vas en grupo. Pues tú eres de los que dices, ¿y qué os parece si pedimos también una ensaladita al centro? ¿Qué os parece? Que cortas el rollo, creas un silencio. Es como si Urdangarín le dice a su socio, ¿y qué te parece si de esto no nos llevamos nada? ¿Qué te parece? Sí, sí, te vuelves muy raro. Luego no pides postre, pero gorroneas el de todos los demás. Tu café, tu café, es el único que no puede memorizar el camarero. Si me pone uno descafeinado, corto, de sobre, con sacarina y leche de soja. Que te haya un colombiano pedir ese café y te dispara allí mismo, ¿sabes? Y con razón, yo ya he tocado fondo, he hecho lo peor, me he hecho un test de intolerancia alimenticia. Os voy a ahorrar dinero, ni se os ocurra haceros ese test. Yo os digo yo lo que os va a salir. Todo lo que te gusta, todo, ordenado del 1 al 10, el brécol no sale en ese test. La lombarda tiene inmunidad, ¿sabes? Aunque esté de una huerta de Fukushima no sale, acojonante. Yo creo que esos test de intolerancia están compinchados con los herbolarios. Para el que no haya estado en un herbolario, os voy a decir lo que es. Es un sitio donde hay gente muy delgada, pero con una cara de mala leche. Y yo lo entiendo, a mí me ha pasado, los estómagos se rebelan ahí. Te chillan. Yo estaba en el horario y notaba que mi estómago me chillaba. ¿Qué es esto? Esto, esto es, esto es tofu. Eso es queso de alfombra. Y esto, esto es una galleta sin grasa hidrogenada. ¡Pero qué vergüenza! Con todos los donuts que nos hemos comido tú y yo. Que tengo un grafite aquí que pone gracias pan rico, ¿sabes? Cuando cogí las algas me quería pegar. ¡Algas! Esas que ves en la playa y ni te bañas. Ya no tomo algas. Ya no tomo algas porque noto que me engordan las algas. ¿Las algas me engordan? Más que la morcilla. Porque para tomar algas las tengo que rebozar, sofreír con jamón, echarlas pimentón, esconderlas en un bocata con queso y jamón. Si no, no me entran las algas. Me hacen bola las jodidas de ellas, ¿sabes? No puedo. No. Y luego es un alimento muy mal educado. Las algas son mal educadas, te las tomas y según te las tomas, ¡pum! Eso va para abajo ya, ¿sabes? No se quedan ni a dormir la siesta. Esa... El estómago las ve pasar como... ¡Yum! ¡Yerapa! Sí, sí. Yo os digo lo que quiero comer a partir de ahora. Lo que coma Isabel Preissler. Eso es lo que quiero. Esa mujer le va bien. No solamente no envejece Isabel Preissler, es que está retrocediendo en el tiempo. Porque yo cuando era pequeño estaba enamorado de Isabel Preissler. Estaba enamorado. Incluso decía, mamá, cuando sea mayor me voy a casar con Isabel Preissler. Como mucha gente lo consiguió, ¿por qué no yo? ¿Sabes? Eso es lo que... Es lo que piensa un chaval. Pues como siga así se me queda pequeña Isabel Preissler. Es verdad que los hombres no hemos cuidado nuestra cara. O sea, la hemos maltratado. Hay un anuncio de Nivea, no sé si lo habéis visto en la tele, que dice, es muy difícil ser la cara de un hombre. Y digo, joder... Claro que es difícil. Joder. De pequeños competíamos a cicatrices. ¿Os acordáis? Mira, seis puntos. Pues yo diez. Sí, pero los míos se ven más. Ahora sí. Esos columpios. ¿Cómo no íbamos a hacernos sangre? Esos columpios que había antes. ¿Os acordáis? Nada que ver con los de ahora, que son de suelo de corcho. Que mola más caerse que estar de pie. Nosotros jugábamos en columpios de hierro y óxido. Salir por tu propio pie, eso ya era un éxito de salir de ahí. ¿Os acordáis, no? Y los pelotazos, los pelotazos que nos hemos llevado en la cara. Con esos balones de antes. ¿Os acordáis? Ese de plástico duro. Que era como si te dieran con un matamoscas ahí. Ibas una semana como Heidi, con dos coloretes aquí. Y ese de cuero, nada que ver con el cuero de ahora. Esos balones de cuero llovían un poco y era como chutar una caja fuerte. Cogía un peso. Solo podía levantar los Sergio Ramos tirando un penalti, ¿sabes? O sea, era el... Y encima, con todo ese sufrimiento que le hemos dado a la cara, encima, los hombres nos tenemos que afeitar desde los 13 años. Es verdad que puedes empezar a los 15, sí. Pero a costa de ir dos años como un mariachi, ¿sabes? Yo tengo un sobrino así ahora, mira, no, no puedo, no puedo, no puedo con él, no puedo. Me da grima, no puedo, no puedo. Le veo, le oigo hablar hasta mexicano. Tío, ¿me puedes decir que ahorita es? Digo, afeítate, afeítate, por Dios. Que vas a besar a una chica por primera vez y se va a hacer monja de la impresión. Encima, te tienes que afeitar con las cuchillas, con las cuchillas esas que hay ahora. ¿Las habéis visto en las maquinillas? De cinco cuchillas. Que no hay que ser un hacha en matemáticas para saber que un despiste son cinco cortes. Y encima las han puesto pilas, que te estás ahí afeitando por la mañana y está la yugular. Déjate barba. Y yo cuando era pequeño, cuando empecé a afeitarme, solo había un after say, solo uno. Ese deleñador, ¿os acordáis? El Floyd, ese, eso era aguardiente, eso era aguarrás ardiente, eso era. Guti se echa un poco y se desintegra Guti. Mira, te lo echabas un poco y a los dos segundos eras como Montserrat Caballé. Te tenías que dar tortas para tranquilizarte, ¿sabes? Bueno, ahora cuando veo a Montserrat Caballé en el anuncio de lotería, joder, también te dan ganas de gritar. Te dan ganas de liarte a tortas también. Hasta la niña pastora y parece una abuela, ¿sabes? Y os voy a dar un consejo. Os voy a dar un consejo. A los que seáis más jóvenes que yo. Porque los hombres no nos podemos echar cremas. Mira, echaros cremas. Hay que hacer lo que sea para frenar el envejecimiento. Porque envejecer tiene momentos muy duros. La primera vez, la primera. Que te llaman señor. Eso es un ritual desvirgador del ser humano. Mira, yo iba andando por la calle, ¿sabes? Parecía un día normal, parecía que un día normal. Y de pronto escuché por detrás. Perdone, señor, ¿me puede pasar el balón? Mira, perdí hasta el equilibrio. Del susto me bajó la regla. Miré para atrás, así, diciendo, por Dios, que no haya sido a mí. Mira, cuando vi que estaba solo, mira, me entró una rabia que cogí el balón y salí a correr. Tú me has robado la juventud y yo te robo el balón. Si estás tan joven, cógeme, cógeme. Y todavía hay una cornada peor. Todavía hay una peor. Que se irá en el metro y que el gente diga, perdone, señor, ¿le dejo mi asiento? A mí no me ha pasado todavía, pero el día que me pase, si llevo un bastón, se lleva un bastonazo. Salvo que sea una chica joven, la que me lo diga, que yo, como voy a ser un viejo verde, como todos los tíos que estáis aquí, pues yo le diré, no, 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 no me dejes tu sitio. Hazme un huequecito que ya me pongo yo a tu lado. Ya verás que bien, ¿sabes? Eso haré. Bueno. Gracias, gracias. Os voy a confesar un secreto. Yo, para no dar este disgusto a nadie, yo voy en el metro y veo una persona muy mayor, una persona mayor, mayor, y me hago el dormido. Me hago el dormido, ¿sabes? No es egoísmo, es generosidad, ¿sabes? Porque no se lleve... Pero, amigos, resumiendo, de verdad, no os preocupéis, porque ahora la gente envejece mucho mejor. Hace poco acabó un maratón, esto lo habéis leído porque es una cosa increíble, un señor con 101 años. Es verdad que parecía un maratón de Walking Dead, ¿sabes? O sea que... Hay un señor, si lo ponéis en internet, Carlos Soria, que está subiendo 8.000 con 74 años. Hay gente que dice, hombre, es que lo hace con oxígeno. Y tú, ni con helicóptero, no me jodas, tío, ¿sabes? ¿Habéis visto a los Rolling Stone? Los Rolling Stone tienen 70 años, siendo generosos. Y habéis visto a Mick Jagger, que parece del circo de Soleil. Joder, acabas con Torticulis tú de verle, es acojonante. Con su edad debería estar cantando... ¡Satisfecho, cuiz, el chucuchu del tren! ¡Qué gusto! Eso es lo que debería estar cantando. Y no puedo... Tengo que gastar 30 segundos para tranquilizar a la gente, a los más jóvenes, sexualmente. No pasa nada. No pasa nada, amigos de 40 años. Es verdad, es verdad que no puedes repetir, como cuando tenías 20. Pero con 40, ¿para qué vas a repetir? Sí te ha quedado bien, ¿sabes? O sea, ahí... No pasa nada. No. Es un alivio. Tenemos garantizado el sexo, porque ya está inventada la viagra. La viagra, para el que no lo sepa, es una pastilla que se la das una lombriz y te la convierta. Es un boli de cuatro colores, ¿sabes? O sea, que... Cuando seamos mayores se te sube por Bluetooth, ¿sabes? O sea, no hay... No hay problema. He aprendido con 40 años que tenemos que aprovechar cada día de nuestra vida. Lo tenemos que aprovechar, porque nuestra vida no es un videojuego, que si lo haces bien te regalan vidas. ¿Os imagináis que fuéramos un videojuego? Y aprobó la carrera, ¡ping! Una vida. Le he quitado el balón a Messi. ¡Ping! ¡Ping! Dos vidas. Soy de la cúpula de UGT y no me he llevado un euro. ¡Ping! 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 ¡Gilipollas! ¿Sabes? Siempre... Mirar. Es verdad que solo tenemos una vida, pero hemos tenido la suerte de vivir una vida como humanos. Esto parece una tontería, pero las moscas solo viven 48 horas. ¡Qué presión! Tienes un día malo y has perdido la mitad de tu vida ya. Y encima comiendo caca todo el día. Y no me gusta irme nunca sin recordar a la gente. Que no le damos valor, pero lo que no podemos perder es la alegría de vivir. Porque esto que pasa aquí solo pasa en España. Casi 10 de la noche. Ahora mismo aquí hay más gente divirtiéndose que en todos los países nórdicos juntos. Eso tenerlo por claro. Se nos olvida. Pero eso es así. Lo vemos desde pequeños, no le damos valor, pero en los países nórdicos no sale nadie y eso que tiene una noche de seis meses. Eso nos pasa a nosotros y hacemos un botellón de medio año. ¿Te imaginas aquí a tu jefe? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Pues cuando amanezca. Y para despedirme. Como tengo mucha confianza con vosotros. Miguel Ángel ha casado hasta a mi hermana. ¡Hola ahí sus huevos! ¡Es Perdi que ha casado a mi hermana! Gracias Perdi. Manuel Ángel, muchas gracias por este ambiente, por lo bien que lo hacéis. Alucino. O sea, las instalaciones son alucinantes. En los masajistas, hoy he estado porque tengo un problema en el pie, me lo ha arreglado el Benito ese y el Omar. Son unos fieras y los que están son unos fieras. Tenéis la máquina esa de frío, quejen la leche. Se ve que en España no hay pasta, pero aquí se maneja, ¿sabes? O sea, que eso está bien. Como tengo esta confianza, que ya está muchos años aquí, voy a hacer una cosa que no he hecho nunca, porque me da miedo. Os voy a contar el mayor secreto, ya nos metemos en Navidades, el mayor secreto guardado de las Navidades, para acabar. Que no salga de aquí, ¿vale? El mayor secreto, ¿eh? No se lo digáis a nadie que me meto en un jaleo. El discurso del rey de Nochebuena es grabado. Perdonad que igual os he roto ese momento, pero estoy seguro que es grabado, porque si fuera en directo sería muy distinto. ¿Os lo hago? ¿Os lo hago? Sí, 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 perfecto. Os lo voy a hacer. Lo que sí que os pido, por favor, necesito, para darle realismo, que me hagáis el himno de España. ¿Vale? ¿Lo sabéis? ¿Os lo sabéis? ¿Sabéis la letra? Cuidado. Un segundo, un segundo. Esto no hay que cantarlo ni en do ni en re. Hay que cantarlo en cha, que es como que da bien, ¿eh? Cha, 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 cha. Un segundo. Dos segundos. Solo dos, tres segundos. No me hagáis como el otro día en Rentería, que la gente se emocionó, empezó a cantar dos segundos, cinco minutos, media hora, los de Bildu haciendo la ola ahí, ¿sabes? Tres segundos de himno de España y ya os hago como sería el discurso del rey de Nochebuena si fuera en riguroso directo. ¿Vale? Venga, una, dos y tres. Ya, 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 ya. Que así empezamos en Rentería. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, una, dos, sí, sí. María de la O. Sí, sí, el micro se ha niquelado, ni lo toques. Bueno, ¿cuál es mi cámara? ¿Eh? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Eh? La cámara, ¿qué? ¿Eh? Españoles, la reina y yo nos llena de orgullo y satisfacción ¿Qué venía ahora? Es que me estoy liando. Repetimos. No jodas. No se puede. No jodas. Mete el del año pasado si voy a decir lo mismo. Nada, que, que... Va, bueno, vale, vale. Bueno, bueno. Vamos a ver. Españoles, solo os digo una cosa. En este año 2013 que ahora acaba, me ha tocado operarme varias veces. Me ha tocado aguantar lo de un lancarín. Ahora solo pido que me toque da, 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 da. Ha sido un placer estar con vosotros. Enhorabuena a los ganadores. Gracias a Perdi y Manuel Ángel por traerme otra vez. Hasta otra. Felices fiestas. Os dejo con Ángel y Julia. Bueno, maestro, vamos a darle un aplauso porque es su hijo. Dani. Dani. Muchas gracias. Hasta pronto. Perfecto. Pues ahora sí que sí. Ahora estamos ya en la parte final. Julia, nos hemos reído, lo hemos pasado bien y vamos a terminar. Haremos luego una foto con todos los premiados. Pero antes de eso... ¿Qué? Y ahora a Ángel y a mí nos llena de orgullo y satisfacción a invitar al escenario una persona muy especial cuyo apoyo ha hecho realidad todos los logros en el mundo deportivo del deporte local y es nuestro concejal y es nuestro concejal de deportes don Miguel Ángel Martín Perdiguero. Él os va a dedicar unas palabras. Bueno, con permiso, con la caja, en el sitio. Gracias, Julia. Sabes que sigue siendo lo mejor de la gala. Ángel, estás a punto. Señor alcalde, concejales del equipo de gobierno, de oposición, miembros del jurado, presidentes de clubes, de asociaciones, amigos del deporte, nominados, premiados, somos demasiados ya para... Como cada año que siempre me toca hablar y cerrar, casi cerrar, me enrollo demasiado, este año va a ser un poquito más corto, si no el alcalde luego me echará la charla, como siempre. Decir que este año la gala, el día del jurado, tuvimos muchos problemas porque realmente este año otra vez hay muchísimas nominaciones y al final, bueno, entre unos y otros, gracias a Paco, que siempre es la persona que nos ayuda en el jurado a decir lo que tenemos que hacer y nos mete siempre la presión suficiente para lo que nos falta a los demás en el conocimiento, él la tiene, Paco, espero que sigas cada año con nosotros en el jurado. Cuando empezó la gala, hemos metido un vídeo este año nuevo de una nueva instalación, instalación de la viña, viña firmes, como podéis comprobar, es un complemento que nos faltaba en Desaboyal, un complemento que nos faltaba al municipio, tenemos ya mucha cena de agua, muchas piscinas, gracias Ángel. Y este año, bueno, con la apertura de la viña hemos conseguido ese poquito que nos faltaba. Decir que es muy complicado para nosotros tener tantas instalaciones, es complicado porque realmente se nos ha quedado pequeña una, entonces ahora con las dos lo que hemos conseguido es que no nos falte nada. Quiero agradecer a las dos empresas que hicieran tanto una como otra instalación, que son Altamarca y Técnicas Reunidas por el buen trabajo que están haciendo en conjunto, se han dado cuenta que somos un trío, Ayuntamiento y las dos empresas, quise agradecer en persona, tanto a Fernando Galindo como a Miguel Espinosa, el trabajo que están haciendo por el buen funcionamiento del servicio de deportes. Sigo, que me ligo al final, lo que quería decir. Bien, quería hablar de la gala, ¿verdad? Es que este año no me he traído nada escrito, por eso es más complicado para mí. Para vosotros parece que la gala, que montaje es fácil, pero para nosotros son dos semanas muy complicadas, ya que mis técnicos son técnicos de deportes, pero al final llevan al milímetro lo que es la gala. Quisiera pedir perdón a Ángel y a Jimmy por estos dos últimos días que les he dado muchos cambios, les he dado muchos problemas, porque había cosas que me gustaban, que no me gustaban, y como gran político pues cambio todo a última hora. Y bueno, Ángel y Jimmy, lo siento de verdad, gracias por aguantarme, sabes como soy, tengo muchas buenas y muchas malas, pero bueno, sin vosotros esto pues no será posible. Y para acabar, no quiero hablar más, quiero agradecer a las chicas de voleibol, que hay 60 aquí, me han dicho que ha sido el club que más gente ha traído, están en casa de arriba, ¿sabes? Que no se olviden, ninguna. Buenas, bien, y poco más. Luis, no quería, este año no quería hablar de los deportistas, hablar del alcalde, decirte que es verdad, hace ya 18 años que nos conocemos, que hemos competido juntos muchos años, sigue siendo el último ciclista profesional que nos queda, Sebastián, muchas gracias por venir y lo que siempre te digo, estábamos antes y estaremos después, no importa la falta. Sin más, muchas gracias, ¿vale? Bueno, pues nos queda la intervención de nuestro alcalde, pero antes nos gustaría acabar la gala con un fuerte aplauso a este público extraordinario, aplaudiros, a todos, a todos, a todos y cada uno de los clubes de Sanse, a las chicas, a Miriam y las chicas de Rímica que han hecho de azafata, salir, te ordeno un aplauso, Miriam, Miriam, salir, 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 la verdad, vergüenza, salir, fuerte aplauso para ellas, a los técnicos del teatro, a todo el mundo y en definitiva, Manuel Ángel Fernández Mateo, nuestro alcalde, unas palabras, por favor, porque con nuestro alcalde cerraremos este acto y con la foto de familia. Un beso a todos y felices fiestas. Felices fiestas. Muy buenas tardes a todos. A mí sí que me llena de orgullo y satisfacción el que se produzca un año más una gala como esta en nuestro pueblo, en San Sebastián de los Reyes y que un día de hoy sea festivo para el deporte y para los deportistas de San Sebastián de los Reyes porque hoy aquí homenajeamos aparte de a todos los premiados a todo el deporte de San Sebastián de los Reyes que está muy sano, a todos los clubes de San Sebastián de los Reyes que son un ejemplo en la Comunidad de Madrid, a todos aquellos que van vistiendo camisetas por la Comunidad de Madrid y por España con ese escudo que tanto sentimos que es el de nuestro Sanse, el de San Sebastián de los Reyes, a todos aquellos a todos aquellos entrenadores, monitores, gente que está trabajando en los clubes, que está trabajando desinteresadamente, que está trabajando con los chavales, con los que más lo necesitan y que están trabajando, repito, muchos de ellos sin ninguna remuneración. Yo creo que esos hoy tienen que recibir uno de los mayores aplausos y lo pido para todos ellos porque ese es el deporte de Sanse y ese es el deporte de los que todos los que estamos aquí nos sentimos muy, pero que muy orgullosos. En primer lugar, querría felicitar a todos los que han hecho posible esta maravillosa gala, a los dos presentadores, Ángel Buenache, que es un técnico de deporte y parece un speaker profesional. Yo les voy a pedir que salgan por aquí también. ¿Dónde está Ángel? Ángel, que como habréis visto no le gustan nada los micrófonos. Pues yo, está por ahí escondido. Bueno, pues Ángel, a Julia también, que viene repitiendo y un año más la voy a decir con el más puro estilo de Michael Robinson, que lleva años y años en España y sigue con ese deje tan formidable que lo han hecho maravillosamente a las azafatas, a los técnicos de este teatro que, bueno, que es un lujo para todos San Sebastián de los Reyes. Felicidades a todos los premiados. Me gustaría, y lo voy a hacer, tener unas palabras con todos los que han pasado por aquí. Al Club Victoria, que lleva más de 30 años, creo, haciendo tacuondo y enseñando antes marciales en San Sebastián de los Reyes. a Ramiro Matamoros, esa mancha amarilla que es una promesa todavía del atletismo de San Sebastián de los Reyes. A Padis, a Padis porque es un club más de deportes en San Sebastián de los Reyes como otro cualquiera y son deportistas de San Sebastián de los Reyes y excelentes deportistas. A Víctor Martín Laguna por su amor al fútbol base y sobre todo al fútbol base de San Sebastián de los Reyes y por su amor al Sanse, también de San Sebastián de los Reyes. A Lourdes García por su enorme proyección en una modalidad tan arriesgada y con tanto sufrimiento como es la que hace, que es triatleta. A Víctor Corrales a Víctor Corrales que todavía estamos impresionados con ese 338 en su 1500 que nos ha dejado boquiabiertos y desde luego tiene un futuro excepcional. Antonio Sanz que además es de Sanse y además es el primero que ha demostrado que nuestro campo que lleva muy poquito tiempo de hockey sobre hierba va a dar excelentes profesionales y además como digo nacido aquí en San Sebastián de los Reyes. Al mejor equipo a tenis de mesa que quiero dar un reconocimiento especial porque se ha adaptado a las circunstancias se ha sustituido pues jugadores de élite extranjeros con gente de la cantera con gente que ha salido de nuestro club y lo está haciendo de maravilla. Al Club de Malombano que es una escuela deportiva modélica donde las haya siempre proponiendo cosas y siempre compitiendo en lo más alto en sus categorías inferiores. Enhorabuena también a los medios de comunicación ser Madrid Norte por todo lo que hace ya no solo por el deporte sino por la información en general en San Sebastián de los Reyes. Quiero transmitir mi felicitación y dar un abrazo muy fuerte a gente que se pasea por nuestras calles y en especial a aquellos que han estado aquí siguiendo el deporte de una manera incansable durante mucho tiempo. Quiero David que mandes un abrazo muy fuerte de todos los que estamos aquí a Juanra y a un cámara que siempre vemos por ahí y que además es de la Leti que se llama Juanma. Y las menciones especiales que han sido a Juan Antonio Castillo 20 años en el Zona Press que ahí está y yo creo que es un fiel exponente y lo digo por experiencia de lo que es el Zona Press que es más que un club por mucho que digan otros y es una gran familia. A Ricardo Lara Ricardo Lara que bueno nos ha dado una lección aquí al recoger el premio y es un fiel reflejo y exponente de que no existen límites y nos hace un ejemplo de lo que es el afán de superación. A las empresas colaboradoras PYG asesores y abogaderos por el triple que han metido con el Zona Press a Open Sport por todo lo que hace por el padel en San Sebastián de los Reyes y como la Mima a Plaza Norte gracias por su apoyo ya no solo en el deporte sino en la cultura y en nuestras fiestas que también nos patrocina y a la tienda de Caldón de San Sebastián de los Reyes que cada día está apoyando más a nuestro municipio. y a los cuatro decirles que estamos muy contentos porque se integren en la vida social de San Sebastián de los Reyes y sean un vecino más de San Sebastián de los Reyes tenéis vuestro ayuntamiento con las puertas abiertas para cualquier cosa a Luis Pasamontes nuestro asturiano de San Sebastián de los Reyes que nos ha emocionado con esos 18 años y su primer primer entrenamiento por las calles de San Sebastián de los Reyes también estamos encantados de que estés aquí y de que sigas corriendo y lo bien que lo haces y a Cheva Martínez que no ha podido venir porque es un ejemplo transmíteselo en todo a su hermano le hablo transmítelo en nombre de todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes que tiene aquí su municipio y que cuando quiera por favor que se pase por aquí que va a ser un ejemplo para tú el club de atletismo y para todos los atletas de San Sebastián de los Reyes bien esos son todos los que han pasado por aquí y ahora tendría que empezar yo a terminar de hablar porque ya es muy tarde pero todos los que forman la familia del deporte de San Sebastián de los Reyes queremos tener un detalle así que como algunos no lo conocéis yo voy a pedir a todo el servicio de deportes de San Sebastián de los Reyes que suba por aquí arriba porque ellos también han hecho posible muchas de las cosas que día a día se hacen en deportes son muy poca gente ha habido como sabéis hemos tenido unos años complicados y bueno y hemos tenido menos recursos y ellos han trabajado mucho muchísimo porque se abriese la viña porque el poli de la DESA pues sea un ejemplo de instalaciones deportivas y así que yo pediría a todos ellos que subiesen porque vamos a tener una pequeña sorpresa así que desde Carlos Delgado Jimmy Guillermo y Ángel Buenache también bueno este va a ser un momento que quiero que sea emotivo pero que quiero que sea también un momento especial esto no es más que un humilde reconocimiento a una labor a una labor que está desarrollando alguien para todos los clubes de San Sebastián de los Reyes alguien que no es miembro de no es un trabajador que no está nómina por así decirlo del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que no está aquí es un reconocimiento que queremos hacer a esa persona y lo queremos hacer y he querido que subiesen todos porque le queremos hacer seguro que cuando diga el nombre se van a unir todos los clubes a este abrazo que le vamos a dar se lo queremos hacer en nombre de todo el Ayuntamiento de todo el deporte de San Sebastián de los Reyes por todo el trabajo que ha hecho y hace es una persona que siempre tiene la sonrisa en la boca es una persona que siempre cuando le llaman contesta y siempre cuando hay un problema a cualquier club se le resuelve y es una persona que desde luego pues no sé si tendrá los méritos suficientes o no pero le queremos dar hoy aquí y en estas fechas un abrazo pero que muy pero que muy especial y quiero llamar que no es otro a un trabajador en este caso de Altamarca que es Matías Ruiz porque te queremos un montón simplemente porque le queremos un montón para mí es un orgullo aplausos como veréis no conozco a otro culé que le quiera más la gente pues es del Barça y además le queremos todo lo del Atlético lo del Madrid lo de todo el mundo bien toca la hora de la despedida una vez más enhorabuena a todos no sé si está por ahí Dani de la Cámara si está a decirle simplemente que hemos recibido una llamada del Ayuntamiento de Madrid después de todo lo que ha dicho y de todo lo que ha hablado en inglés y tenemos dudas de que presente la Gala de Deportes el Ayuntamiento de Madrid pero bueno haremos lo posible porque el año que viene vuelva aquí porque nos hemos reído muchísimo con él nada más os deseo a todos que paséis unas muy felices fiestas que el año que viene el 2014 os deseo lo mejor y a todos los deportistas que sigáis subiendo y que sigáis llevando ese escudo de Sanse como lo lleváis tan alto por toda España muchas gracias un gran aplauso por favor para este equipazo del deporte del deporte de San Sebastián de los Reyes grandes profesionales bueno pues ahora sí que sí ya le pedimos a todos los premiados que suban para la foto de familia y a todos vosotros felices fiestas un abrazo y esperamos que os hayáis divertido fuerte aplauso para todo este público muchas gracias a todos todos los premiados por favor Víctor Corrales Lourdes los portavoces de los grupos políticos Rubén Holguera Narciso Romero Javier Heras por favor María José Esteban los portavoces de los grupos políticos por favor para esta foto de familia pero bueno es maravilloso Ángel de verdad lo has hecho estupendamente eres un machote presentando Dios mío y el alcalde el alcalde me gusta muchísimo también me la llevo para casa hola yo soy Isabel Pantoja y quiero decir para que no se haya enterado que mi hija está embarazada pero quiero decir que ha sido in vitro ha sido in vitro in vitro a un chico venía a casa y ya los demás lo sabéis bien pues creo que tenemos ya a todos los premiados y vamos a despedirnos de ellos con un fuerte aplauso esto es lo mejor del deporte de San Sebastián de los Reyes en el año 2013 que no se haya Gracias.